Hola, buenas. Espero que tengáis practicadísima la primera tabla de zapateado, porque hoy empezamos con la segunda. Ya sabéis que todos los que habéis seguido los vídeos de palillos, que estáis hartos de oírme decir practicar, 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 pues ahora os va a tocar oírmelo con los ejercicios de zapateado. Es vuestra cruz, el aguantarme. Empezamos ya. Bueno, antes de empezar vamos a hacer ya siempre un pequeño calentamiento. Solamente golpes. Un poquito más rápido. Tacones. Planta tacón. Flexionando bien el empeine. Tacón clavado. Y punta. Recordad que hay que forzar el empeine para tocar en el suelo con la parte de arriba del zapato. Y cerramos. Bueno, ya hemos calentado un poquito con lo básico y vamos a empezar con el primer ejercicio. Hacemos un golpe con cada pie cinco veces. Parada y... Cada vez empieza uno. Izquierda. Izquierda. Subimos velocidad. Subimos otro poquito. Subimos. Y terminamos. Y terminamos. Ahora, dos golpes con derecho, dos con izquierdo y uno derecho. Vamos allá. Parada. Izquierda ahora. Parada. Derecho. Dos. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. 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 Una subida de velocidad solo. Y terminamos, tacones levantados, nada más desde la posición de pie plano, dos con cada pie. Sube un poquito. Y otro poco. Tierra izquierda, con golpe siempre. Planta tacón. Y tacón con el otro. Siempre con derecho. Empezamos. Tacón izquierdo. Subimos un poquitín. Y cierra con golpe. Lo mismo con el izquierdo. Planta tacón. Y tacón derecho. Tierra Y tacón. Y tacón. Y tacón derecho. Sube... 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 Y último... Sube... Con golpe. Bueno, vamos a hacer este mismo, pero donde hacíamos solo tacón, ahora vamos a hacer golpe. Es decir, derecho, planta tacón y este golpe. Sube... 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 Luego, no mucho, mantén las dos rodillas siempre flexionadas, en ningún momento se estiran, y cerramos, todo con el izquierdo, más despacito, primero, subida, y último, y cierre, ahora vamos a hacer uno de cada, es un poco liosito, no vamos a subir demasiado la velocidad, hacemos todo el tiempo con derecho, pero una vez el del tacón y otra vez, el segundo que hemos hecho, el del golpe, y otra vez, con tacón izquierdo, y otra vez, con golpe izquierdo, el derecho, fíjate que siempre hace planta tacón. Vamos a intentar subir un poquito. Y el último. Muy bien, pues ahora todo con el izquierdo. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a subir. Música Música Y cerramos Ahora hacemos con tacón clavado el peso bien en el pie izquierdo y bien sobre los dedos Nunca cargamos el peso atrás en el tacón Siempre hacia los dedos para tenerlo dispuesto a levantarse con facilidad Entonces el peso en el pie de base, que va a ser el izquierdo porque trabajamos con derecho Y hacemos nada más Y dos golpes Un tiempo de espera y ahora sí cambiamos el peso para trabajar todo el tiempo con este Cambia peso y... TACÓN, GOLPE, TACÓN, GOLPE, TACÓN y dos golpes Un tiempo de espera Este ejercicio es muy bueno para el equilibrio, para acostumbrarnos a tener buen apoyo Un poquito más rápido TACÓN, GOLPE, TACÓN y dos golpes Dos más Y ahora cerramos Lo mismo con la punta Vamos allá Peso, pierna en el izquierdo y... Peso al derecho Trabaja bien esa punta, ya sabes, sobre el zapato el apoyo No en el borde de la suela Subimos un poquito La velocidad C магuck V Escuchas T shark T rock T T fuck T ¿Manch� T 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 O T Y el último, y cierre. Bueno, ahora quiero que hagas una especie de ejercicio preparatorio para el próximo día. Es algo que todavía no hemos hecho, pero el próximo día vamos a empezar a trabajarlo. Agárrate, si quieres, al respaldo de una silla, por ejemplo, porque en este es fácil perder el equilibrio al principio. Entonces, con el peso, como te he dicho, bien en el pie de base, en este caso en el izquierdo, y bien hacia adelante, o sea, nunca te apoyes aquí atrás, siempre delante, en los dedos. Clava el tacón del derecho, y nada más, ahí sin mover el derecho para nada, solamente levanta izquierdo. Ojo con la rodilla esta, que es muy fácil en este ejercicio que haga esto, que se queda estirar, de manera que parece que estamos saltando. Siempre mantén la flexión, y ya sabes, no demasiado la justa, pero que esté siempre ahí. Haz nada más esto. Si ves que estás bien con el peso quieto sobre los dedos del izquierdo, y que no te caes, puedes intentar soltarte. Y luego cambias de pie, haces lo mismo que hagas izquierdo, te puedes agarrar, peso en el derecho, y nada más, a levantar tacón derecho. Ya sabes, no lo entretengas demasiado tiempo en el aire, abajo, enseguida. Unas cuantas veces, y haces lo mismo con la punta. En este es más fácil desequilibrarse, caes un poquito. Te agarras, y... Ojo que no flaquee la punta. Mantén esta bien ahí, bien trabajada, el empeine. Haces unas cuantas, intentando soltarte, la punta, ya sabes, así, ¿no? Aquí bien metida, y... Solamente levantar. El próximo día trabajaremos con este ejercicio. Vamos a hacer la variación de hoy. Hacemos... Planta tacón una vez, con el otro, Dos tacones. Nuevamente, planta tacón. Y con el otro, un golpe. Y dos. Es importante ir jugando con el peso del cuerpo, ¿eh? Fijaros bien qué pie tenéis que utilizar, y que el peso esté siempre bien seguro en el otro pie. Lo repito. Dos tacones. Golpe, golpe, y dos golpes. Esperamos un tiempo, y ahora hay que hacerla con el izquierdo directamente. Un golpe, y dos. Un tiempo de espera, y... Espera, y izquierdo. Y izquierdo. Bueno, ya la tienes para trabajarla solo varias veces y a la velocidad que necesites. Te la voy a hacer como el otro día, un poquito más rápida, para que la veas. Para que veas sobre todo la pinta que tiene. Vamos allá. Izquierdo. Si ves que después de trabajarla llegas a esta velocidad, que tampoco es exagerada, pues hazlo. Próximo día, tabla nueva